Esta es la nueva guagua lanzadera que ha puesto en marcha la Consejalía de Transporte del Ayuntamiento de Arrecife para facilitar a los vecinos de la capital acceder hasta el centro y realizar sus compras navideñas con un coste totalmente gratuito. Además, con el objetivo de promover las ventas en las zonas comerciales del centro capitalino y evitar colapsos en el tráfico. Bueno, esta guagua servirá para dinamizar el comercio de Arrecife, de utilizar la avenida que está cerrada al tráfico y para utilizar los aparcamientos disuvisorios de la ciudad y poder seguir realizando una ciudad mucho más peatonal y accesible al ciudadano. Esta es la nueva guagua lanzadera de Arrecife que amplía su recorrido con nuevas paradas. Una guagua que hace un largo recorrido por toda la avenida que comienza justamente la parada de guagua del recinto ferial y finaliza la zona del Hospital Viejo. Una guagua que recorre toda la avenida que además beneficia al ciudadano para sus compras navideñas. La lanzadera ha ampliado este martes su recorrido, así teniendo la parada en el centro comercial Marina Lanzarote. Las paradas son las habituales de las líneas que circulan por la artería costera. La semana pasada se puso ya en promoción. ¿Y se ha subido mucha gente a la guagua hasta el día de hoy? Bueno, van subiendo, según se van enterando van subiendo. De momento no han subido, sabe que no sube mucho porque no saben, preguntan dónde va y entonces les decimos. Pero bien es cierto que hasta el día de hoy no está teniendo mucha aceptación como se esperaba. Quizás porque no se haya dado la publicidad suficiente. La verdad que no, me acabo de enterar hoy, pero yo creo que sería una buena medida, pero no solo para Navidad ahora, para los días de Navidad, sino para todos los días. Llevarlos desde, como dice, de la lanzadera, desde un aparcamiento hasta otro. Así no evitaríamos mucha gente tener que sacar el coche para venir al recinto. No, estoy enterando ahora. Pues no, no lo sabía. ¿Te estás enterando ahora? Me estoy enterando ahora, sí, es verdad. Y ya hemos llegado a nuestro destino final, a la última parada que hace la guagua lanzadera, a la parada de guagua del Hospital Viejo. Finalmente hemos tardado aproximadamente unos 15 minutos. La lanzadera está operativa de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y los sábados de 10 de la mañana a 8 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!